Bienvenidos, bienvenidas a Zoom a Vincularte, el podcast. Una iniciativa del Instituto Humanista Santiago y su revista clínica y psicosocial Vincularte. En cada capítulo, nuestros anfitriones Freddy Orellana y Valentina Vukusic conversan con algunos de los autores de nuestra revista, en un diálogo dirigido a terapeutas, operadores psicosociales y todos quienes se interesen en temas de terapia y salud mental. Gracias por escuchar y les invitamos a leer Vincularte. Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo podcast. Saludamos entonces a todos nuestros oyentes, a todos aquellos que están interesados en temas de psicoterapia y bueno, aquí estamos junto a nuestra compañera Valentina Vukusic. Valentina, ¿cómo estás? Hola Freddy, muy bien, gracias, ¿y tú? Bien, bien, contento con nuestro invitado de hoy. Tenemos que contar que tenemos que contarle Valentina a la gente. Estuvimos hace poquito tiempo en Milán, a comienzos del mes de septiembre. Han pasado hartas cosas en el instituto en septiembre. Sí, sí. Estuvimos en una pasantía en la escuela Mara Salvini Palazzoli con 22 terapeutas chilenos que quisieron y pudieron estar ahí en una semana con clases con Mateo Salvini, Stefano Cirilo, Ana María Sorrentino, Dante Goetze y estuvimos con nuestro invitado de hoy, así que estamos muy contentos y porque él también habla español y lo podemos entrevistar. Alberto Pena, ¿no? Así que Alberto, bienvenido, te agradecemos mucho que estés aquí con nosotros en este podcast. Encantado, ¿qué tal? Alberto, te queríamos pedir que te presentaras un poquito, muy brevemente, quién eres tú como terapeuta, un poquito de tu trayectoria quizás, ¿no? Si quisieras dar algún dato personal también lo puedes hacer como para que la gente se conozca. Ok. Buenos días a todos, los escuchadores. Soy psicoterapeuta especializado en terapia familiar sistémica y docente en la escuela Mara Salvini. Para el tema de hoy creo que sea importante decir que comencé a trabajar simultáneamente con las familias multiproblemáticas para el Tribunal de Menores y en el estudio privado. Fue un empiezo muy fuerte, muy intenso emotivamente. También me he ocupado de la custodia familiar durante muchos años. Tuve mucha suerte porque trabajé en el CBM de Milán, el centro del niño maltratado, donde trabajaba Stefano Cirillo, Dante Goetzi y otros valiosísimos psicólogos. Fue una buena suerte. Soy formado para trastornos como muchas personas, trastornos traumáticos en adultos y niños con terapia sensomotoria y mediárense. Soy co-creador, junto con Laura Fino, que conocéis, del enfoque basado en la conexión interpersonal, que es un tema que se puede hablar de esto un poquito hoy, porque tengo algunas palabras en el artículo. de vincularme. Súper. Muchas gracias, Alberto, por tu presentación. Yo creo que muchas de las personas que nos escuchan y que se forman en Humaniza han tenido muchas veces una trayectoria así, como de trabajar en lo público, en lo judicializado y también en lo privado. Entonces, es súper interesante escucharte. Ah, sí. Bueno, vamos a hacerte nuestra pregunta ritual. Nosotros le preguntamos a los terapeutas y las terapeutas que invitamos y que han escrito en Vincularte ¿Qué es lo que más disfrutan y qué es lo más difícil de ser terapeuta? Buena pregunta. ¿Qué más disfruto? Yo creo que hoy, gracias a la idea de la conexión interpersonales, lo que más disfruto con las parejas, las familias y los símbolos individuos, es el poder entrar en la vida de las personas y sentir no solo el ayudo, pero ser ayudado para recibir la conexión, recibir la fuerza de lo que nosotros seres humanos podemos utilizar en las relaciones. Tal vez es muy intensa, es muy bonita y se puede tener una lágrima, tal vez durante una sesión, pero normalmente esta es la cosa que más disfruto hoy. La cosa más difícil puede ser lo contrario, cuando es difícil conectarse con una persona, cuando tienen un obstáculo a las emociones, se puede sentir como un frío que no se sabe cómo superar. ¿Cómo superar? ¿Cómo superar? ¿Cómo superar? Gracias. Muchas gracias por tu respuesta. Siempre nos interesa hacer esta pregunta a terapeutas experimentados, porque también los terapeutas más jóvenes se van conectando con estas ideas y estas necesidades, digamos, que uno va teniendo a lo largo de toda la trayectoria profesional. Bueno, vamos a conversar hoy día, Alberto, de tu trabajo, pero en particular nos vamos a centrar en un artículo que está publicado en la revista Vincular de Número 8, que se llama Superar un antiguo trauma gracias a la relación de pareja. Es un artículo que está disponible en la página del instituto y hemos preparado algunas preguntas. La idea es que vayamos generando una conversación al respecto. Así que, dale, Freddy, tú comienzas con las preguntas que tenemos para hoy. Sí, es una, es una, cuando yo lo leí, lo traduje el texto y me pareció un artículo novedoso en el sentido que tenía, tiene una visión, por un lado, de un trauma trabajado en la relación de pareja en un contexto de coactividad. O sea, la pareja estaba obligada a asistir a una intervención terapéutica que, según entendí, tenía la idea de evitar la cronicidad, evitar que la violencia y el abuso se impusiera en esta nueva generación, una pareja joven que tiene algunos hijos, ¿no? Entonces, la primera pregunta que te queremos hacer, Alberto, en este sentido, es, ¿cuál dirías tú que es la idea esencial que tú quieres transmitir con el artículo? ¿Qué te parece que es lo más relevante que tú quisieras comunicar o que quisiste comunicar con tu trabajo? Vale. Esta familia fue tratada hace muchos años, cuando los enfoques de trauma se estaban desarrollando, pero no estaban tan extendidos como hoy. Como la intervención fue realmente inusual para su éxito, fue perfecto el éxito, es extraño. Siempre me había prometido escribir un artículo, incluso para aquellos que trabajan en la protección de menores, que luchan con el éxito, y mostrar que tal vez es posible un éxito magnífico, creo que sea una cosa muy bonita. A medida que pasaba el tiempo, y los enfoques del trauma se desarrollaban cada vez mejor, me impresionaba como en este caso habíamos recurrido solo a la fuerza de los vínculos, y no a la habilidad técnica del terapeuta en el vínculo con su paciente. También fue un ejemplo de cómo los lazos afectivos, incluso en situaciones desafortunadas como esta, pueden ser cruciales para el cambio. Esta es la idea central del artículo. Si hay una conexión, podemos usarla para la cura. Cirilo es un maestro en esta idea. En este caso, el terapeuta no cura con su relación, yo con la paciente, sino que hace que la relación de pareja se convierta en curativa para ellos. El terapeuta es un entrenador de relaciones, para mí, un catalizador de cambio. Todos los terapeutas deben preguntarse ¿En qué contexto relacional ocurre el trauma? ¿Cuándo ocurre? ¿Y en qué contexto se encuentra la persona ahora? El contexto relacional. Finalmente, ¿quién puede ayudar a la persona que sufre? ¿Qué lazos puedo estimular para la cura? La joven era víctima de un trauma. No lo sabíamos antes. No mucho. Pero estaba siendo tratada por la violencia asistida por sus hijos. Estaba muy distante. Estaba una diferencia. Así que decidimos usar a la pareja como centro de tratamiento del trauma. Cuando la motivación de la pareja fue buena. No a la primera sesión. Después de alguna sesión. Nosotros pusimos a la pareja alrededor del trauma en lugar de tratar a la mujer individualmente. Además, no podíamos hacer terapia individual. Nuestra tarea era diferente. El contexto era para tribunal. para la tutela de los menores. Sí. Justamente en ese sentido es que te queríamos hacer una siguiente pregunta. que en el texto está bien a la base y a partir de lo que está mandatado por el tribunal la idea de recuperabilidad. que también nos ha enseñado Estefano Cirilo. Y me pareció muy interesante. Nos pareció muy interesante como está expuesto en el artículo. como la posibilidad de que incluso en un contexto coactivo, obligado, mandatado por el tribunal, a diferencia de lo que comúnmente se cree o sentimos los terapeutas que hemos trabajado en contextos obligados, los consultantes acá sí son capaces de reconocer necesidades y expresarlas si es que tienen el espacio. Entonces, me pareció muy importante esa reflexión porque muchas veces nosotros tratamos de distinguir contextos y de diferenciar esos espacios. Y creo que acá hay un movimiento de integración que hecho con cuidado y al servicio de la familia resulta muy bien. Entonces, te queríamos pedir si podías reflexionar un poco en torno a eso. ¿Cómo es que se navega hacia la clínica en un caso tan obligado? ¿Y cómo resultó eso bien? ¿Y cómo estaba el centro de la protección de los hijos mientras hacían intervenciones más terapéuticas? Sí, sí. Normalmente tenemos un riesgo cuando pensamos a los dos contextos. Que en el contexto privado hay toda la motivación posible, en el contexto coactivo nada. No es así. Hay muchas gradaciones de gris o de gris. Grises. Y se puede disfrutar la motivación también aquí, en el contexto privado. La idea de la recuperabilidad es difícil de compartir porque tenemos que poder pensar que una persona puede no ser recuperable. No es fácil. Por ejemplo, en Francia no se puede pensarlo. Hay un sistema de ley que no admite, como se dice, la adopción sin contacto con los padres biológicos. No se puede secar. En Italia se puede, pero culturalmente es difícil. El equipo tiene que decir, pero también es un impulso a cambiar. Se puede recuperar. Se puede, sí, recuperar. Y a creer al cambio por parte del equipo. Tenemos que hacer que la gente se interese por el cambio. Y nuestro trabajo es crear las condiciones en que las personas pueden empezar alguna pregunta, algunas preguntas sobre cómo es que pasó esto. No podemos rendirnos ante la situación negativa que ha llevado al tribunal a intervenir. Por ejemplo, nos dimos cuenta de que para ella, para la señora, era muy difícil renunciar al papel en la familia de origen, de ayuda al padre y de cómo esto hacía enojar al marido que se sentía traicionado. Escuchas a ellos y no a mí, que soy tu marido, esto podría ser el pensamiento del marido. Y al mismo tiempo, él no estaba realmente presente. Huía con las marihuanas y no permitía que ella lo siguiera, se le confiara. La rabia y la violencia son contextualizados en esta manera, comprendidos dentro de su situación de vida. Esto da una razón para la violencia, que es comprensión, no juicio, para poder cambiar las cosas. Se puede comprender y si ayudan las personas a comprender por qué hay la violencia, las personas pueden empezar un cambio. Se puede cambiar esto a modo de relacionarse. Para que se mueven, de vez en cuando debemos apartarnos nosotros, si la motivación es solo mía, te apagas o te opones. Si solo yo tengo las motivaciones, yo te digo lo que es necesario. No se puede hacer solo así. La solución puede ser responsabilizarlas en cada ocasión. Hay que estar muy, como se dice, muy atento cuál es la ocasión de responsabilizar a las personas. Una de ellas es preguntarles qué les gustaría obtener del camino con nosotros, que es obligado, pero se debe hacer, aunque lo haya decidido el tribunal. Hacer esta simple pregunta al comienzo del camino lo hace sentir un poquito protagonistas y cambia la motivación de toda mi compartida, al menos en parte. Siguiendo con el tema de la integración, el artículo habla de algo que es complejo, en realidad como la vida misma, porque la vida es compleja y la terapia también, no hay cuestiones tan separables científicamente. Uno no podría decir vamos a trabajar con la pareja y no vamos a trabajar la parentalidad, en este caso, porque está muy unido la relación de pareja y la parentalidad. Y en ese sentido, tú planteas que la pareja tiene un poder curativo en la relación de pareja. Es decir, que es la idea, que es la idea que ha transmitido ahora o que ha mencionado, en el sentido de que el terapeuta es un catalizador. Entonces, la pregunta es quién cura, ¿no? quién cura y tú estás planteando en este artículo que respecto a este caso tú pones la cura en la relación de pareja ayudas a que la pareja sea el motor de la evolución y del salir de lo traumático a mí me parece es una idea muy interesante y muy potente porque pienso que pone activa a las personas activa en este caso a la pareja a buscar un camino de superación entonces quería quería preguntarte cómo tú eres terapeuta de pareja, trabajas con Laura Fino quería preguntarte cómo es ese aspecto en qué otro digamos ejemplo o en qué otra situación terapéutica te parece que es posible trabajar de este modo ¿no? si tienes otra experiencia en el cual otros tipos de traumas hayan sido trabajados en la relación de pareja ¿no? es decir ¿cuál es el alcance de la cura en la relación de pareja? ¿cuándo se puede utilizar? ¿qué te parece? en general no solo en el trabajo con la tutela de los menores en general sí ahora el matrimonio puede ser una magnífica forma de terapia hay parejas hay parejas que juntas mejoran individualmente logran éxitos que por sí solas no habrían alcanzado curan heridas y síntomas aprenden a entender cuáles son las heridas y ayudarse mutuamente ¿cómo lo hacen? ¿y cómo podemos aprender de esto para ayudar a las parejas que no pueden hacerlo solas? tenemos que hacer un training nosotros como terapeuta aunque no existe una receta simple es muy complejo hay pocos ingredientes que la investigación ofrece el principal superpoder de las relaciones es la posibilidad de sentirse comprendido y ayudado ayudado en los momentos de dificultad como dice la teoría del apego pero no solo la teoría del apego así como entender al otro y ayudarlo a su vez esto también quiere decir saber abrirse y mostrar la propia vulnerabilidad de lo contrario ¿cómo puedo conseguir ayuda si no digo lo que me hace sufrir? si me abro y te digo cuáles son mis nervios descubiertos podrás ser delicado y yo trabajaré en estos para disminuir mi sensibilidad tú puedes hacer lo mismo aquí en esta pareja del artículo hemos sacado a la luz un enorme nervio descubierto el trauma de ella por un abuso sexual no es lo único trauma de la pareja pero es el trauma que podíamos tratar en esta ocasión y presionamos a la pareja para que se mudara al lugar de tratamiento sin embargo el trabajo fue incompleto no teníamos suficientes recursos para crear el movimiento inverso ¿cómo ella podía ayudar a él? hay solo una dirección en esta en esta en este artículo al menos ella dejó de verlo como la parte sana de la pareja y de pensar que ella era la enferma se dio cuenta de que los porros que su marido se fumaba eran la señal de un sufrimiento nunca contado el tema de la equiparidad de que trabajamos aquí por ti y también digamos por el otro por ambos ambos se ayudan es un elemento que me parece que estás planteando que es fundamental para el equilibrio y para señalar que el trabajo como has dicho es completo ¿no? si hay solo uno que es el que recibe ayuda ¿no? se entrega se puede entregar un mensaje en la relación de pareja y un mensaje digamos de de una cierta complementaridad que en algunas parejas podría estar bien pero no pero a nivel terapéutico me parece que lo que estás diciendo es que debiéramos intentar equiparar ¿no? no sé si estoy entendiendo bien sí, sí muy claro por ejemplo aquí el marido podía descubrir una nueva modalidad porque ser de ayuda a la mujer fue cambiar la manera de ser protagonista antes no fue protagonista fue como una una persona secundaria muy leja lejos sí muy lejos sí este cambio parcial pero fue bueno para todos todas las parejas la mujer y el marido y el Alberto mencionas una idea que entiendo que has trabajado también con Laura Fino es la idea de la conexión interpersonal te presentaste diciendo que tú con Laura eras el creador de una no sé si llamarlo una metodología de trabajo de pareja ¿no? o un estilo de trabajo terapéutico en el cual el concepto de la conexión interpersonal es un concepto que está al centro del trabajo ¿no? quizás podemos hablar nos puedes contar un poquito en qué consiste este concepto ¿sí? son muy felices de hablar de esto ahora con vosotros tenemos que pensar cada vez que pedimos hablar de un trauma o de una situación que crea sufrimiento estamos activando las expectativas de apego y de cuidado de la persona por cómo se acostumbra a vivirlas con la pareja descrita hemos llevado a la señora a pedir ayuda a su marido su primera acción fue como un hábito de hacer por su cuenta estaba acostumbrada de hacer por su cuenta leyendo las páginas sin él luego se enfermó y pudimos ayudarla a apostar por la ayuda de su marido la segunda vez acción para ella nueva perteneciente a un modelo operativo de apego más seguro que antes todo tipo de apego inseguro son respuestas lógicas en una relación que no ofrece ayuda nos defendemos como podemos del sufrimiento de estar solos de frente al sufrimiento evitar puede ser una estrategia pero cuando crecemos estas estas estrategias se convierten en axiomas en lugar de teorías el miedo porque la teoría de los modelos operativos internos son difíciles de cambiar no porque son difíciles pero porque nosotros pensamos que son axiomas no se puede hacer diversamente el miedo a la respuesta negativa nos impide probar nuevos comportamientos nosotros los terapeutas podemos crear un contexto de colaboración y cuidado en el que las personas pueden experimentar nuevas modalidades aceptando el riesgo de lo desconocido la gente puede preguntarse qué pasa si realmente pido ayuda así que le ayudaron a pedir ayuda y luego a cambiar su modelo operativo interno y él fue ayudado a sentirse útil más bien fundamental no como antes se sentía superado por la familia de origen de ella saber pedir ayuda es una especie de superpoter en las relaciones porque baja en el estrés baja el estrés y nos tranquiliza nosotros podemos ayudar a las parejas a averiguar cómo piden o ofrecen ayuda normalmente y si estos modos son satisfactorios cuando no lo son podemos construir nuevos modos las parejas que se conocen bien entienden cuando el otro está en dificultad y le ayudan incluso si la petición de ayuda no está clara quizás la pareja no pide sino expresa el sufrimiento y esto basta para activar al otro otras veces sin embargo las parejas entran en un corto circuito porque no entienden cómo pedir o cómo ofrecer ayuda cuando el cuidado es bueno se incrementa la conexión interpersonal así somos y la proximidad la conexión interpersonal es la red de lazos que nos rodea y que utiliza sobre todo comunicaciones emocionales y corporales no verbales hacer atención a estos canales de comunicación nos ayudan enormemente a entender cómo están nuestras relaciones para ello debemos prestar atención a las emociones y al cuerpo si una persona se está enfadando cuando dice que se le ha dejado solo podemos imaginar algo además de la ira y preguntarle qué sucede bajo la superficie podemos hacer que la persona descubra que está asustada o triste por la soledad es una modalidad de bajar el nivel descubrir nuevos territorios dejamos de hablar de los hechos y los ponemos en contacto con el flujo de la conexión interpersonal que nos informa sobre cómo está la relación y si tengo tiempo me gustaría leer un poquito del artículo donde hablo de la conexión interpersonal que es una parte un poquito poética pero creo que es clara en esta manera es muy linda la poesía en tu artículo Alberto es muy linda la poesía es un artículo muy poético gracias muchas veces he asistido a momentos así como el cambio de la pareja sienténdome transportado por una especie de río relacional cálido y positivo siempre habían sido situaciones muy parecidas las que me hacían percibir este flujo niños que recibían las disculpas de padres distantes o violentos abuelos que confiaban a sus hijos adultos sus sentimientos positivos continuamente incomprendidos esposos y esposas que se encontraban unidos frente a dramáticos acontentimientos de la vida que se habían mantenido en reserva la lista sería larga pero el patrón es siempre el mismo son momentos en los que la conexión interpersonal previamente deteriorada se realinea y retorna a la sintonía los seres humanos sentimos inmediatamente cuando estamos cerca de ese flujo es la patriz natural de nuestra existencia que con demasiada frecuencia tendemos a olvidar esto es el concepto de la conexión interpersonal en nuestro cuerpo lo sientes como un calor agradable emociones intensas y una sensación general de unidad y armonía pueden ser algunos minutos algunos segundos pero son muy importantes son puntos de cambio que interesante como queda tan claro a partir de tus palabras Alberto este rol que estabas hablando de catalizador de facilitador cuando pones esta idea de bajar las defensas bajar los miedos hacer de la terapia un espacio seguro que entrene y transforme la relación de pareja en una relación más segura pero y claro con el poder curativo de la pareja pero que eso se potencie se aclare se consolide en un espacio terapéutico que también ofrece seguridad entonces estaba pensando un poco en en las emociones del terapeuta cómo trabajas cómo las sientes cómo las piensas qué reflexiones tienes en relación a ti mismo y a y a tu trabajo en ese espacio ¿no? como estoy pensando que que todo esto que estás describiendo y todo este clima que genera seguridad en otros también pasa por un trabajo emocional de uno como terapeuta ¿no? uno no puede dar eso que no tiene en la sesión ¿no? Sí, claro esto es lo que entiendo como qué disfruto en el trabajo de terapeuta esto fue un cambio para mí también este modelo de trabajo porque puedo decir antiguamente antiguamente muchos años antes de mi vida yo fui una una persona muy evitante muy cerrada a las emociones y tenía como única modalidad única modalidad de expresarlas la poesía pero la poesía no es con las personas es como a la gente al universo no es muy directa y año después año creyendo y trabajando con la psicoterapia descubrí cada vez más cuánto percibir las emociones es muy importante importante para nuestra vida para la sobrevivencia y para bien vivir ahora puedo utilizar esta conocencia en el trabajo de terapeuta y por ejemplo en estos días estoy trabajando con una persona y sentía algo extraño en la relación terapéutica y hablamos de esto y fue un punto de cambio importante es importante pero que el terapeuta escucha sus emociones y sensaciones del cuerpo en esto hay un largo discurso acerca de los hombres porque los hombres tienen una dificultad normalmente a percibir algunas emociones pero este es un otro tema sí es otro tema pero también es un tema súper conectado con tu artículo y muy interesante y parte de lo que nos contaste en Milán en el trabajo de la de la pasantía a lo mejor podríamos hablar un poquitito de eso cómo cómo se conecta esto que estás diciendo en relación a la pareja con el trabajo con las emociones masculinas y con este este manifiesto en relación a la masculinidad creo que también hemos lo hemos conectado y hemos pensado en esta idea de los nuevos padres que también han ido instalando Celdini Sorrentino y Cirilo con estos cambios digamos de cómo esta masculinidad hegemónica más rígida y más distante ha ido evolucionando y cómo la psicoterapia tampoco es impermeable a lo que ocurre en el mundo digamos hay un movimiento social hay una transformación de cómo se están entendiendo las relaciones de género y eso de alguna manera dialoga y también se tensiona con la con la terapia no es no es fácil pero claro el espacio terapéutico afortunadamente y trabajosamente no es impermeable a lo que pasa afuera entonces podríamos a lo mejor conversar un poquitito de eso sobre las emociones masculinas por ejemplo por ejemplo por ejemplo hoy teníamos una una sesión con Laura Fino Laura estaba dentro de la sesión y yo yo estaba en la como se dice detrás del espejo detrás del espejo sí claro la historia de la pareja es una nueva pareja para nosotros la primera sesión la segunda para Laura porque tenemos una primera sesión y después juntos empezamos la consultación estaban contando los primeros años de las relaciones y desde 2016 empezaron algunas dificultades a la crisis de la pareja pero fue claro el sufrimiento de la mujer en la crisis que deciva como se dice es una yes woman de sí de sí pero portando un sufrimiento dentro del cuerpo y no se no se podía considerar el sufrimiento del marido porque se manifestaba en otra manera y no el marido no la mujer no ni Laura pero nosotros trabajamos juntos paraban para considerar este aspecto el hombre es una persona que necesitaba mucha adrenalina tenemos una Porsche para correr su pista era un corredor un corredor de para pasión como y después paracaidista se dice en español paracaidista paracaídas del avión sí paracaídas paracaidista paracaidista después algunos problemas en el trabajo transformaron al hombre mucho más nervioso y al final en el 2021 empezó el uso de cocaína fue necesario hoy considerar que todo esto fue fue un signal de sufrimiento masculino pero si el hombre por primero no percibe que hay un sufrimiento que tiene un sufrimiento y necesita estrategias para no sentir las personas cerca de él no pueden pensar que está sufriendo pueden pensar solo que es un malo hombre esto es un punto muy importante porque las emociones masculinas son olvidadas muy de frecuente porque tenemos el fascismo tenemos una cultura que no ayuda a expresar la vulnerabilidad y esto es un riesgo para los hombres porque si no pido ayuda estoy solo el suicidio es mucho es mucho entre los hombres más prevalente es prevalente en los hombres esto es uno de los resultados de olvidar las emociones de vulnerabilidad hay un concepto antiguo que también se ha trabajado en algunos enfoques de género que es esta idea de la alexitimia masculina normativa como de que la norma fuese esta incapacidad de expresar emociones y creo que si bien es un concepto súper interesante como tiene ese peligro como de hacer una etiqueta diagnóstica de una falencia masculina entonces que importante poder tensionarlo y plantearlo desde otro punto de vista en tu artículo y también en tu manifiesto y en el trabajo que nos has mostrado en Milano hay algunas investigaciones útiles en este caso que dicen que los hombres a partir de los cinco años sufren una desconexión progresiva una doble desconexión de sus emociones y de la cercanía con los demás esto sucede apagando las emociones de la tristeza del miedo y de la cura que están entre las que más nos acercan a los demás aumentando la conexión interpersonal pero muchas personas piensan que los hombres son biológicamente diferentes de las mujeres que sus emociones son diferentes pero eso no es cierto nuestros sistemas emocionales son prácticamente iguales precisamente por esto borrar algunas emociones produce una pérdida y un sufrimiento etcétera etcétera y cómo hacemos terapia también en el modelo que como terapeutas estamos teniendo frente a las personas que se sientan a trabajar con nosotros y confíen con nosotros en nuestra consulta o en los espacios en los que trabajemos Alberto estamos en el tiempo queremos agradecerte y dejarte un minutito por si quisieras decir algo más alguna palabra de cierre algo que sea importante y podríamos Alberto conversar mucho rato porque tenemos muchos temas interesantes para desarrollar pero bueno lo podemos volver a invitar y la gente también puede seguir las producciones de Alberto Alberto qué quisieras decir finalmente no sé si hay alguna idea que quisieras transmitir que te parezca importante o lo que tú quieras es como unos puntos de los manifiestos que son es este último tema que tratamos es muy importante que las mujeres y los hombres piensan que la tristeza y el miedo son también emociones que los hombres tienen prueban sienten tal vez hay que como se hay que buscar muchas dificultades dónde está dónde está la tristeza porque si vemos un hombre muy enfedado con mucha ira no podemos pensar que hay un sufrimiento pero de frecuente la ira es la única emoción que colecta que agrupa las otras emociones que no se pueden expresar y si nosotros expresamos la tristeza cuando falta una relación cuando falta un muerto que se que morir duelo si expresamos que se exacto si expresamos la tristeza tenemos cercanía de los otros y esto es bueno para la conexión y para la vida si expresamos la ira los otros se van y estamos doblemente solos es como una recomendación es a exprimir la tristeza y el miedo a las personas del entorno claramente muchas gracias muchas gracias Alberto invitamos entonces a a las personas que quisieran leer el artículo que se acerquen a la revista Vingularte ¿no? número 8 número 8 y ahí encontrarán este parte importante de lo que hemos conversado acá pero con un con un con un desarrollo digamos de la terapia y del trabajo que hizo Alberto con esta pareja parental y con los elementos de trauma sí muchas gracias nuevamente Alberto ha sido un gusto tenerte hoy como invitado en nuestro podcast invitamos a todos todas a leer el artículo a leer vincularte a escuchar este capítulo y otros a compartir esta información este podcast que pueda circular en personas que estén interesadas en psicoterapia y en temas de trabajo psicosocial y además invitarlos a estar atentos a nuestras redes porque prontamente estamos comenzando a recibir nuevos artículos para la revista por lo tanto también empezar a pensar ahí posibilidades para escribir personas que estén leyendo que estén trabajando algo entretenido entonces siempre vincularte se nutre del trabajo con la comunidad con la red de conocimientos como dice Freddy que nos interesa construir así que muchas gracias nuevamente Alberto y bueno estamos en contacto muchas gracias a vosotros es muy muy bonito estar aquí hablar y siento una buena conexión un buen un buen clima un buen clima en español un buen clima sí nosotros también espero ver otras veces eso nos verán por allá o por acá eso te esperamos acá chau chau muchas gracias a todos chau 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 chau